Es una revancha que tengo conmigo mismo, lo conversaba con mi esposa hace unos días atrás y le decía que tengo una revancha conmigo mismo en lo personal, ya que tuve la oportunidad de jugar la final del 2016 en la Libertadores y no pude hacer la Copa y ahora tengo una responsabilidad muy grande también de con todo el grupo poder hacer historia ya que ellos lo consiguieron en 2019 e inclusive yo estaba en Corinthians cuando me eliminaron de la Sudamericana pero bueno ahora tengo esta oportunidad muy linda y Dios quiera que pueda hacer la Copa.